Justo en el momento en que empezaba a encontrar oscuridad, está en el sol de mi ciudad. Justo en el momento en el que la resignación consumía cada día mi ilusión. Apareces tú y me das la mano y sin mirarme te acercas a mi lado. Justo en el momento en que empezaba a sospechar que la ilusión me abandonó sin avisar. Justo en el instante en que empezaba a olvidar, atreverme a imaginar, a inventar. Apareces tú y me das la mano y sin mirarme te acercas a mi lado.